Ahora si estoy convencido que un guayabo pone a cualquier hombre loco le domina los sentidos y hasta se pierde la dignidad poco a poco porque un hombre despechado se cree desgraciado y sufre más y es celoso se recuerda cada rato de su fracaso y se pone más angustioso tan bonito que es estar enamorado eso es lo más grandioso pero sufrimos por culpa de las mujeres cuando el perdón no las quiere ellas se ríen de nosotros pero tenemos que aceptar esos errores para nosotros los hombres ellas son lo más hermoso Música Yo pensaba que un guayabo no era tan malo ni era tan tormentoso Mucho antes vengo a llamarme yo me reía burlándome de los otros yo decía que despecharse por una hembra suena para los tontos que sufrir por un amor no había razón ni había motivos tampoco fíjense como ahora desorientado dando más vueltas que un tronco pero no es tú ya que no me deja tranquilo dicen todos mis amigos que cambiaba hasta de rostro y todo fue por culpa de una mujer que me quitó su querer para entregárselo a otro Música Música